Hola a todos Hoy os traigo Una receta de pepito de crema Claro, una receta veganizada De las mías Y es más o menos como hago Una masa muy parecida A la del roscón de reyes Es una masa que se fríe Y se va rápido en el aspecto De que te lo amasa una máquina Pero que también lo podía amasar A mano En un bol Entonces comenzamos A echar los líquidos Y como siempre con mi libretilla De agua Echamos 100 100 Empezamos con los líquidos Mantequilla Lo que es la margarina de girasol 1,70 60 Ya Como 2 o 3 cucharadas Soperas Hola perla Le echamos líquido Yo le voy a echar un poquito De un Licorcillo que tengo hecho De rosas Pero bueno Que no lo tenéis Que nada por ahí En el de El del roscón original Lleva ron Ron Leche Como de 30 o 50 gramos O mililitros Lo que hacemos nosotros de linaza Lo que es la clarita esa Pues más o menos 70 70 Pero tenemos aquí 2,35 ya Pues hasta 300 Ya hemos Lleva los líquidos Un poquito De unas gotitas De De agüita de asal Sin pasarse Que el de navidad Me pasé Con unas gotitas Y ya que tenemos Todo esto Comenzamos completamente Con la ralladura De limón Y naranja Vamos a limpiar un poco La paleta Y naranja Limón Y naranja Y Y ya lo único Que nos queda Es echarle La harina La harina Que en este caso Serán con unos 300 Vamos a ponerlo a 0 320 330 Ahí está Y ya le agregamos La levadura Que No tenéis de esta Pues de la otra De la de Panadería También sirve Porque en realidad El La harina Que utilizo Es la normal La normal Aquí le vamos a echar Como 20 De levadura Como 20 Y ya tenemos Todos los elementos Ahora lo llevamos A que la máquina Haga su trabajo Y después seguiremos Después seguiremos El relleno La crema La hago yo Con leche de coco Lo que es maicena Un poco de sabor Vainilla Y para rellenarlo Utilizo Lo que es una Jeringa de cocina Que no tenéis Jeringa de cocina El cuchillito Y ya sabemos Después Para que veáis Más o menos Como lo hago yo Bueno y ahora ya Pues Entendiendo que se está Haciendo la masa Ah Se me ha olvidado Deciros Que se le echa Como unos 80 gramos De azúcar A la masa A la masa Que se va a frir Y aquí pues Ahora ya La lata Completamente De De una Cucharada O Y media De maicena De Un poquito De vainilla Y también Un poquito De azúcar Pero lo probáis Porque claro A uno le gusta Más dulce y otro menos Es para hacer La crema interior Y nada Sigo Con mi tarea Sigo con mi tarea Bueno Deciros Que le he tenido Que agregar Más harina Porque la masa Cuando salió De la De la Amasado Estaba bastante Según Las Las harinas Pues Después tenéis Que conseguir Que la masa Tenga esta Esta textura Que tenga Que sea así Vais Agregando La amasáis Le quitáis El Y ahora ya Lo que se tiene que hacer Es Porciones 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 Que no sean Tampoco Muy grandes Porque Esto después Al freírlo Al freírlo Quedarían Enormes ¿No? Todo más A lo mejor De cincuenta Según También las cantéis Como los queráis Vosotras Y Ya cuando Vamos formando Completamente La masa Se deja Un poquitito Que lleve Un poquito Y después Ya Las vamos Friendo Y Eso es Ahora Seguiremos Un poquito De cincuenta De cincuenta De cincuenta De cincuenta Ya Ya lo tenemos Frito Lo hemos pasado Por azúcar Y Y ahora Ya lo vamos A rellenar Vamos a rellenar Ya he dicho Que yo utilizo Una Una jeringa De esta De cocina Pero también Se puede hacer De otra manera Se coge Cualquier piececita Y se le abre Vamos a ponerla aquí Le agrego Un huequecito Y voy a ir Por ahí Con una cucharita Le agrega Y el líquido Lo empapáis Y el interior Deciros que Se puede hacer En el horno Este sistema Se puede hacer En el horno También En vez de freírlo Se hace Y ya Se van terminando Con la jeringa Es más fácil Con la jeringa A ver si ella me quiere Porque Con la jeringa Lo único que hay que Es hincharla Entonces este es más fácil Y puede hacer en el horno Yo lo he hecho Con leche de coco Porque me gusta A las personas Que le gusten Se puede hacer Con leche de almendra Y nada Esto es todo Me quedo Con mis Susos Pepitos Hechos a mi manera Ya cuando ya enfríen Se queda compactado dentro Y eso es todo por hoy Saluditos Saluditos